Una jornada protagonizada por productores locales de al menos cuatro comunidades agrícolas aledañas al Parque Nacional Bosque Fray Jorge, es la que se vivió en la denominada Ruta Patrimonial del Secano Costero, un lugar que alberga identidad, tradiciones, paisajes típicos y biodiversidad propia de esta zona de Chile. La experiencia piloto de articulación fue pensada como una forma de potenciar la actividad turística de dicha área y tuvo por objetivo promover los emprendimientos del lugar y fortalecer con ello la economía a través de sus negocios locales. La iniciativa fue encabezada por el Centro de Estudios Avanzado en Zonas Áridas y el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional de Coquimbo, con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas de la región. En la ocasión, se realizó un recorrido por la ruta que contempló la visita de diversos comuneros, cuyos emprendimientos fueron mostrados como posibles hitos para la creación de un nuevo destino turístico, buscando con ello dar una alternativa y o complementar la tradicional ida al bosque relicto Fray Jorge. Aquí lo que estamos presenciando es una oportunidad, es una oportunidad de una comunidad organizada que tiene una tradición histórica de cientos de años como comunidad agrícola y que a través de un proyecto con financiamiento del gobierno regional ejecutado por CEASA y Tololo ha permitido poner en valor turístico sus tradiciones, su patrimonio, pero también el valor científico que hay en este entorno, en esta biodiversidad tan rica, que es una reserva mundial de la biosfera. El Centro Científico CEASA lleva mucho tiempo acumulando conocimiento y tratando de que este pueda ser entendido por cualquiera. En este contexto, es que la institución constantemente hace esfuerzos por entregar el conocimiento a públicos diversos. El concepto de cuidar la flora nativa y los animales que nos rodean y el ecosistema que nos da los servicios que necesitamos como comunidad, es muy valioso que esa información sea de la máxima calidad posible, de que esté avalada por expertos de todo el mundo, que las comunidades tengan la confianza de que es algo de calidad, de validez, para poder progresar hacia esta visión de desarrollo sustentable, que es tan importante, sobre todo en el turismo, por ejemplo. El encuentro incluye una muestra de productos locales, donde los asistentes pudieron deleitarse con la elaboración de quesos, artesanías, dulces, mermeladas y tortillas, sumada a la producción agrícola de pimientos, pinos dulces, ajíes, porotos, así como también con los novedosos senderos diseñados por un grupo de jóvenes residentes, que buscan darle un impulso al turismo en la zona. Esta propuesta turística intentó atender algunas de las inquietudes que tienen por un lado los residentes de las comunidades aledañas al parque, que ven como los turistas pasan por sus comunidades sin detenerse a conocer las riquezas en productos y paisajes que allí tienen, y por otro lado, los turistas que con la sola visita al parque no ven satisfecho de su experiencia. Nos pasa a menudo, los turistas pasan al Fray Jorge, visitan el bosque, se devuelven y se van a sus puntos de donde se vinieron en realidad. Pero hay una riqueza importante en estas comunidades, cultural, el tema histórico, que es súper importante rescatar. Entonces, el turista se está perdiendo, en realidad se está perdiendo un lujo porque las comunidades también son una reliquia similar al Fray Jorge, pero una reliquia más cultural, más de las personas. El desarrollo turístico está dentro de los ejes principales de la Municipalidad de Ovalle, cuyo propósito es potenciar la experiencia como uno de los elementos importantes a fortalecer, ya que constituye la principal fuente de promoción de los destinos. Bueno, para nosotros uno de los principales fundamentales de desarrollo de las localidades es el turismo, uno de nuestros ejes principales para poder fomentar y solventar todo lo que es la economía local. Y para ello estamos trabajando en diferentes íconos. Durante la actividad, se llamó a las asistentes a organizar en la zona un comité de gestión mixto, con un objetivo en común y que congregue la participación del ámbito público y privado en conjunto con las comunidades para poner en valor el territorio e intentar plasmar en sus productos la identidad y cultura local. Asimismo, se enfatizó en la importancia que tienen las comunidades al localizarse en el entorno próximo del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. La conservación requiere la participación activa de todos los ciudadanos. Esto implica no solamente un conocimiento cabal de los territorios, sino que implica también un sentido de identidad, de pertenencia, de apropiación, de empoderamiento. Las comunidades aledañas están llamadas justamente a ese tema, están llamadas a formar parte de la economía, parte de la alianza estratégica, parte de la mancomunión de esfuerzos colectivos que debemos hacer todos los ciudadanos de la República para la conservación del país. Cernatur y CONAF están trabajando en conjunto para mejorar los servicios entregados a los turistas, que año a año llegan al parque a conocer sus particularidades. Estamos trabajando fuertemente como Subsecretaría de Turismo y Cernatur, estamos haciendo una inversión fuerte este año en conjunto con CONAF en el Parque Nacional Fray Jorge también para poder renovar su infraestructurabilidad, generar nuevos servicios y que sea mucho más atractivo para la gente. Con este apoyo brindado a los comuneros de la zona, se espera dar un impulso al turismo y la ruta, lugar que por muchos años ha estado a la espera de abrirse a los visitantes que constantemente pasan por ahí sin conocer los encantos y tradiciones que ahí se esconden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!